Hola hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo avance, a este nuevo capítulo de desafío de Box2023 Recuerden que si les gusta mi contenido pueden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones Y sin más problema, nos vemos con este pequeño avance que lanzó Caracol Y es que ya han anunciado que oficialmente el desafío de Box está en su recta final Así que nos han dejado algo muy importante Y es elegir al mejor desafiante de este desafío de Box2023 Y es que, no sé si va a ser un chico o una chica Igualmente ya les voy a dejar un tutorial sobre cómo hacer la votación Y para que vean cómo soy yo de buena gente Les voy a dejar el link en la caja de comentarios Así que ustedes pueden ir ya directamente al link y votar Bueno, voten al final para que no se vayan y terminen de ver todo este video Sin más, por ejemplo, los dejo con este avance para que ustedes lo escuchen Y con tu voto darle una sorpresa inolvidable Para poder dejar mi voto Igual si ustedes tienen alguna duda, me lo dejan saber en la caja de comentarios Y les hago un video solamente de esto, solamente votando Y a partir de que tengamos el avance oficial ya para el día de mañana Vamos a traérselo, así que estén muy pendientes Activen la campanita de notificaciones Activen los mensajes Y déjenme saber en la caja de comentarios por quién van a votar Por lo pronto yo voy a votar Obviamente O por Guajira O por la flaca Una de estas dos se merece ganar Más porque la flaca es alguien justamente Así que para mí El voto es para la flaca Ella debe ganar algo de dinero Y pues no Gema Para mí Para mí la flaca Déjenme saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios Si más esperamos los dejo Y nos vemos en otro video Chao, chao Chao